Gwen, que alguna vez no fue más que una muñeca hecha a mano, cobró vida justo cuando la ruina asolaba a Runaterra. Armada con los recuerdos nebulosos y las herramientas de su creadora, Gwen lucha con una ráfaga de cortes y recortes. No hay tiempo para descansar. Abro hilo. Bienvenidos a la presentación de Gwen. Gwen cosecha dolor con su pasiva mil cortes. Sus ataques y ciertas habilidades infligen un porcentaje de la vida máxima al impacto. Si el enemigo al que golpea es un campeón, recuperará parte del daño infligido, otorgándole sustento. Su Q es acortar. Úsala para reducir a tus oponentes con dos cortes que dañan a todos los enemigos alcanzados. Además, el último corte inflige daño adicional considerable. Los enemigos en el centro de los cortes reciben daño verdadero y esas almas en desgracia se ganarán mil cortes. ¡Auch! ¿Quieres hilar más daño? La Q de Gwen acumula pasivamente munición en forma de puntadas por cada ataque básico que realiza. A cortar, puede consumir las puntadas guardadas para dar pequeños cortes extra cuando lanzas la Q por primera vez. ¡Qué bueno! Por malvados. Niebla Sagrada, la W, invoca niebla a su alrededor que la hace inalcanzable para todos los enemigos fuera de ella por unos segundos. Los enemigos pueden atacar a Gwen si entran al círculo, y las torretas siempre pueden alcanzarla. Pero no está indefensa, pues ganará armadura y resistencia mágica mientras permanezca en la niebla. Puedes relanzar la W una vez mientras la habilidad está activa para recolocarla. Si Gwen sale del círculo de protección, niebla sagrada se vuelve a lanzar automáticamente. Vigila el enfriamiento y utiliza la W para protegerte de los ataques a distancia mientras sigues atacando y cortando. ¿No verán que los atacó? Inténtalo de nuevo. Te reto. La E de Gwen es costura letal, un desplazamiento que mejora sus ataques durante varios segundos. Los ataques potenciados ganan alcance, velocidad y daño adicional al impacto. El primer ataque que impacta después de usar la E reduce el enfriamiento de costura letal para que puedas hacer daño de una puntada. Mis puntadas son precisas. Recuerden usar tijeras de punta redonda, niños. Ráfaga de agujas es la definitiva de Gwen. La primera vez que la lanzas, dispara una aguja que daña enemigos y los ralentiza. Golpéalos con un ataque o una habilidad a los pocos segundos de impactar con ráfaga de agujas y podrás volver a lanzarla una y otra vez. Cada vez que la lances, disparará más agujas causando más daño, hasta un total de tres lanzamientos. Mil cortes afecta a todos los enemigos alcanzados por la definitiva de Gwen, dejándolos más perdidos que un alfiler. Ningún hilo suelta. Gwen está hecha a la medida para el carril superior, atacando y acumulando constantemente para tejer un tapiz de dolor y sustento. Parece que tijera vence a piedra después de todo. En el juego temprano, evita a los campeones que puedan burlar su niebla. Aunque niebla sagrada puede protegerte de los disparos de habilidad, los colosos pueden irse contra ti mientras absorben daño. Y en los enfrentamientos a distancia, corres el riesgo de quedar fuera de la niebla. Juega a la segura para ganar en el juego medio y tardío. Gwen cobra vida al cazar oponentes y usar ráfaga de agujas para dañar y ralentizar. He aquí el arte de la costura. Al usar constantemente sus habilidades junto a su pasiva, Gwen puede infligir daño con enfriamientos cortos y un sustento constante. Los enemigos huyen, usa costura letal en la persecución y mira cómo se descosen. No hay aguja que pueda arremendar eso. Gwen inflige daño constante, así que cócete a tu equipo para mantenerte a salvo cuando vayas por el asesinato. Posiciónate con niebla sagrada justo fuera del alcance para descubrir el hilo negro. ¡Lushen! Tu puntería ya no es lo que era. Ya les traje desastre, será tu grito de guerra. No pierdas el hilo de la costurera sagrada en los enlaces de abajo. ¡Lushen!